Dios ya llega, debe de creer que le hay, que es el alabanador de los que le buscan. Arribense, no tenga temor, 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 no tenga miedo. El día de ayer vivíamos en miedo, el día de ayer vivíamos en temor, pero esta tarde en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo voy a tomar autoridad, yo voy a tomar dominio, yo ya no voy a dejar que nadie me controle, yo no voy a dejar que nadie más me dedique, lo que tengo que hacer, lo que no puedo hacer, en el nombre de Jesús, ahora si levante sus manos hermano, ahora si levante su voz hermana, ahora si levante su corazón hermana, en el nombre de Jesús y reciba de parte del Señor y suelte esa palabra hermana, suéltela, 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 háblala, 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 háblala. Suelte esa palabra profética, suelte esa palabra apostolica, en el nombre de Jesús. Si hermano, si, 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 aquí está Dios, hermano, aquí está Dios, y Dios me está dando autoridad, Dios me está dando autoridad, recibalo, 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 recibalo hermano, recibalo, recibalo, que no ande con la cabeza para abajo, que no ande así triste, que no ande solo, que no ande así caribajo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hermana, en el nombre de Jesús hermana, en el nombre de Jesús, Dios canceló todo demonio de debilidad. Estoy oyendo la voz en el Espíritu, hermano, estoy oyendo la voz en el Espíritu, estoy oyendo la voz en el Espíritu, que está hablando, está hablando el Espíritu, que está diciendo, sube, 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 sube conmigo, sube, 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 sube hermana, sube, sube. That's it, that's it, raise up your spirit, raise up your spirit to Genesis 1, 26, raise up your spirit to Genesis 1, 27, raise up your spirit to Genesis 1, 28, now in Jesus name, fombo yiyamayasanu, yahak eyeamayasha. Speak it now, sister, speak it now. Speak it now, speak it now, speak it now, speak it now. Speak it, speak it, speak it, speak it. Don't be afraid. Don't be afraid. You were afraid yesterday, but no more. You're not afraid no more. You're not afraid no more. In Jesus name, in Jesus name. Levante su rostro, hermano. Levante su rostro. Levante su espíritu. Levante su voz. No tengas de amor ya. Esos miras acabaron ya. ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte del pecado porque lo que era imposible para la ley por cuando era de mí, por la carne Dios enviando a su Hijo el semejante de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado de la carne porque nosotros ya no andamos en una carne sino andamos aún en el Espíritu y si loco ramayasha no loco ya 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 what you want what do 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 you want from me just as I am so want you all power that I have I have given it to you my daughter you have not used it and because you have not used it I think it's not there but I'm going to remind you that I have equipped you that I have equipped you I have blessed you I have empowered you and this power doesn't come from anything earthly anything natural I have supernaturally given it to you and I want you to use your voice and I want you to prophesy I want you to speak I want you to speak worry not what you will say because I will use your tongue I will use your lips and the word that you speak will not return boy and not only will you speak you will touch and what you touch will be blessed yes 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 handmaiden my daughter I'm I'm your God and you're my daughter yeah yeah speak now speak 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 ma maya ma maya ma maya shandaroko ma maya shandaroko espíritu de dios espíritu de dios muévete espíritu de dios muévete aquí muévete espíritu de dios muévete espíritu de dios muévete espíritu de dios usted ha creído que no lo podía hacer no lo podía hacer Dios le está dando luz Dios le está dando revelación sí hermanos sí, sí úselo, úselo esa luz está impartiendo el Espíritu de Dios está impartiendo el Espíritu de Dios está impartiendo el Espíritu de Dios abra su Espíritu abra su Espíritu y reciba bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él el amor habiendo los predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para toda paciencia y no ganen vida se está formando Cristo se está formando en usted se está formando Cristo en usted y no va a ser el mismo hombre ya no va a ser el mismo porque la unción se está formando en usted cerca de ti yo voy a estar para escuchar tu voz y aprende de ti voy a ser un reflejo de tu amor por todo mi mente voy a ser ese reflejo yo voy a vivir solo en tu voluntad y si eres y no a ser tu conoces Amén, Amén, Amén 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 Dice la Palabra de Dios Confiérenme en Zacarriano su bendición